Porque tengo una buena noticia. El último fin de semana vino el Coronel Juan Silva Bocanegra para el reconocimiento, un reconocimiento más de su labor filantrópica, en ayuda social, que hace a los más necesitados. El Coronel Silva en el reconocimiento precisamente en esta premiación especial que ya se da todos los años por parte de un empresario de marketing, mercadeo, lo ha premiado al Coronel Juan Silva Bocanegra conjuntamente con la señora Kimberly Halls, ¿correcto? De la misión Off the Trade, este binomio que se ha juntado para realizar obras de apoyo social. Eso es importante. Entonces, nos comentaba acerca de este reconocimiento, que él lo toma con mucha humildad, lo único que le hace es comprometerse más con la región a seguir trabajando desinteresadamente para poder apoyar. Hasta aquí, realmente, reiterar el saludo al Coronel Juan Silva Bocanegra, nuevo galardón, muy merecido, creo yo, ¿no? Que sencillamente es para poder demostrar la gratitud que tiene por Bucayale. En 2010 llegó el Comandante en ese entonces, Juan Silva Bocanegra, y le agarró un cariño realmente inconmensurable a la región de Bucayale. Para bienes aquí, un abrazo a la distancia, mi querido. Gracias.